Resolveremos esta inequación, para ello primero hallaremos el conjunto universal, luego resolveremos estas operaciones de desigualdad, finalmente intersectaremos estas dos. Empezamos entonces hallando el conjunto universal. Hallaremos el conjunto universal a este lado para que alcance espacio. Bien, vemos en esta inequación que hay raíces cuadradas, así que a lo que están adentro, es decir, al x menos 4 primero, le vamos a colocar mayor o igual que 0. Aquí hay otra raíz, así que al 8 menos x también le voy a colocar mayor o igual que 0. A ver, por acá. Ahora, siempre que está dentro de una raíz cuadrada o una raíz cuarta o sexta, o sea, con índice par, se le debe colocar mayor o igual que 0. Ahora vamos desarrollando. Para hallar el intervalo que satisface estas dos inequaciones, primero vamos a desarrollar cada una. Empezamos acá. Despejando el x, el menos 4 se trasladaría para el otro lado. Baja el símbolo, menos 4 se traslada como más 4. Listo, ya quedó x solito. Ahora, lo mismo por acá. Como acá dice menos x, entonces a ese menos x lo mando para el otro lado, para que se vuelva positivo. Ahora, acá dice 8 mayor o igual que x, pero es lo mismo que colocar x menor o igual que 8. Listo. Ahora, ¿qué falta? Solamente falta graficar e intersectar. ¿Por qué intersectar? Porque el valor de x debe cumplir ambas inequaciones, por eso se intersecta. Ubicamos de menor a mayor, primero el 4 y después el 8. Acá, x mayor o igual que 4. Mayor o igual, siempre para este lado. Y como está con el igual abajo, significa que es cerrado, o sea, le corresponde una bolita con el relleno pintado. Si fuera solamente mayor estricto, hubiéramos puesto solamente una bolita así. Bien, sigamos. Ahora, x menor o igual que 8. Menor o igual, siempre para este lado. Del 8 para este lado. Y como también es menor o igual, o sea, tiene el igual ahí abajo, también colocamos esta bolita con el relleno pintado. Ahora, la intersección. ¿Dónde se intersectan? ¿Qué es lo que le pertenece a ambos gráficos? Lo que está con amarillo, ¿verdad? Así que el intervalo solución comienza en 4 hasta el 8. En el 4, ¿qué símbolo va? Como está con el relleno pintado, le corresponde cerrado. Y cerrado es corchete. Lo mismo en el 8. Ya está. Si en vez de la bolita con el relleno pintado hubiera estado así, hubiéramos colocado el símbolo abierto, ¿verdad? Bien, entonces este sería el intervalo solución para estas dos inequaciones. Entonces ya tenemos el conjunto universal. El conjunto universal está representado por el intervalo que va de 4 hasta el número 8. Así que lo colocamos por acá. Ya tenemos el conjunto universo. Ahora falta realizar operaciones en esta desigualdad. Vemos que hay raíces cuadradas, entonces podemos pensar en elevar al cuadrado ambos lados, ¿verdad? Pero antes de hacer eso, tenemos que asegurarnos que estos lados sean positivos. El 1 es positivo, pero en esta resta no hay seguridad de que el resultado sea un número positivo. Así que para asegurarnos de que ambos lados sean positivos, este negativo lo voy a pasar para el otro lado. Así que todo esto se va a convertir, a ver acá, x menos 4 con su raíz cuadrada, mayor o igual, el 1. Y ahora este negativo se traslada para el otro lado, sería más la raíz cuadrada de 8 menos x. A ver, otra vez vamos a ver si son positivos o no. A este lado es positivo porque es una raíz cuadrada. Ahora, a este otro lado, un 1 más una raíz. La raíz siempre es positiva y si le sumamos 1 va a seguir siendo positivo. Así que, ahora sí, recién podemos elevar al cuadrado a ambos lados. Al cuadrado por acá y al cuadrado por acá. Acá el 2 se elimina con esta raíz y solamente va a quedar x menos 4. Mayor o igual, acá se formó un binomio al cuadrado. ¿Y cómo se resuelve? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Listo, empezamos, a ver. 1 al cuadrado sería 1. Ahora viene más el doble del producto. 1 por raíz de 8 menos x es la misma raíz 8 menos x. Ahora, más, ahora elevamos al cuadrado este de acá. Y al elevar al cuadrado se va a eliminar con la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces solamente va a quedar 8 menos x. Ya está. Ahora, hacemos operaciones. Aquí está la raíz. Hay una sola raíz. Y ya es positivo, así que que se quede en su mismo lado. Todos los demás se van a trasladar para este lado. A ver, por acá entonces. El 2, la raíz. Y acá 8 menos x. A ver, a este lado está el x menos 4. ¿Quiénes vienen? Este 1 más este 8 es 9. Y viene como menos 9. ¿Quién más? Menos x que se traslada para este lado y pasa como más x. Entonces, x más x sería 2x. Menos 4 menos 9 sería menos 13. Y a este lado se queda el que ya estaba. Siempre tenemos que asegurarnos que esté la raíz con el número positivo al costado, ¿de acuerdo? De aquí se abre un nuevo ejercicio. A ver, vamos a colocarlo por acá. Siempre por comodidad, primero se debe colocar el término que tenga la raíz. En este caso, 2 por la raíz de 8 menos x. Cerramos. Acá decía 2x menos 13 es mayor o igual que esto. Es lo mismo colocar que esto es menor o igual que 2x menos 13. Únicamente hemos cambiado de posición. Sigue estando exactamente igual. ¿De acuerdo? Ahora resolveremos. Para hallar la solución de esta inequación, tengo que hallar el conjunto universal y luego realizar operaciones. Luego, intersectar ambos resultados. Entonces, empezamos con el conjunto universal. ¿Cómo se halla el conjunto universal? Solamente ponemos mayor o igual a 0 lo que esté dentro de las raíces cuadradas. Acá hay una sola raíz, así que a eso que está adentro de esa raíz le coloco mayor o igual a 0. Y luego menos x se traslada para el otro lado y de esa forma se vuelve positivo. Y esto es lo mismo que escribir x menor o igual a 8. Y menor o igual a 8, ¿cómo es? Quiere decir, de menos infinito hasta llegar a 8, ¿verdad? Porque tiene que ser menor o igual. De menos infinito hasta 8. Los infinitos siempre con abierto y el 8 como es menor o igual por acá, le corresponde cerrado. Ya está, este sería entonces el conjunto universal. Ya tenemos el conjunto universal, ahora las operaciones. Vemos a este lado que tiene variable x, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Como no se sabe si va a ser positivo o negativo, entonces vamos a plantear dos casos. Primer caso, 2x menos 13 va a ser menor a 0. Este es el primer caso. Y el segundo caso es considerar que 2x menos 13 es lo opuesto, o sea, mayor o igual que 0. Empezamos acá. A ver, 2x menos 13 menor que 0. Por ejemplo, podría ser menos 1, menos 4, etc. ¿verdad? Esto podría ser negativo. Si fuera negativo, es posible que esta expresión que tiene raíz cuadrada, que siempre es positivo, sea menor o igual que un negativo. Eso nunca va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, va a salir vacío. Ahora, ese resultado que se obtiene de la imposibilidad de que un positivo sea menor o igual que un negativo, o sea vacío, se va a intersectar. Con lo que resulte de solucionar esta inequación pequeña. A ver, solucionamos. Menos 13 lo trasladamos para el otro lado y queda 13 por acá. 2 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Y queda x menor a 13 medios, que en forma de intervalo sería, siempre que sea x menor, va de menos infinito hasta el número que es el 13 sobre 2. Como es menor estricto, abierto. Listo, intersectamos. Vacío-intersección, con cualquier intervalo siempre va a ser vacío, ¿de acuerdo? Bien, esto parece algo trivial, pero nos va a ayudar a entender ahora el siguiente. A ver, acá, siguiente caso. 2x menos 13 mayor o igual a 0. O sea, positivo acá, positivo acá. Entonces, ¿qué hacemos? Como son positivos ambos, podemos elevar al cuadrado sin ningún problema. A ver, elevando al cuadrado, ¿qué quedaría? 2 elevado al cuadrado es 4. Ahora elevamos al cuadrado esta raíz, que como lo elevamos al cuadrado, se elimina la raíz y solamente queda lo que está adentro, que es 8 menos x. Ya está. Ahora menor o igual. Ahora elevamos al cuadrado todo esto. Y si lo elevamos al cuadrado va a quedar un binomio, ¿verdad? 2x menos 13 al cuadrado. Desarrollamos el primero al cuadrado, que sería 2x al cuadrado, es 4x al cuadrado. Menos el doble producto de 2x por 13. A ver, 2 por 13 es 26, ¿verdad? 26x. Y por 2 sería 52x. Entonces, colocamos por acá 52x. Más, ahora elevamos al cuadrado el 13. 13 al cuadrado sería 169. Entonces, apareció una inequación cuadrática, ¿verdad? Y entonces vamos a ir primero desapareciendo el paréntesis y luego vamos a colocar 0 a un lado. A ver, 4 por 8 acá sería 32. Menos 4 por x, que es 4x. Menor o igual, todo lo que estaba por acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué más hacemos? Como es una inequación de grado mayor a 1, o sea, de grado 2, tiene que aparecer el 0 por este lado. ¿Por qué por este lado? Porque quiero aprovechar que aquí está el término cuadrático ya con un número positivo al costado. Así que, este menos 4x se traslada para el otro lado como más 4x. Y tendríamos acá, menos 52 más 4 menos 48. Con su x que le acompaña. Ahora, al 169 le voy a restar este 32, porque ese 32 pasa por el otro lado con signo cambiado. Y sería, más 137. Listo. 0 menor o igual que todo esto. Pero es equivalente si colocamos todo esto mayor o igual que 0, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y borro esto. Ahora, esto es lo que voy a resolver. Como va a ser una operación un poco extensa, lo resolveré aparte y voy a trasladar acá la respuesta. Podemos aplicar el método de aspa simple para ver si es que se puede factorizar. Si es que no se puede factorizar, utilizaremos el método de la fórmula general. A ver, intentemos con aspa simple. A ver, x por x es x al cuadrado. Ahora, 4. A ver, por ejemplo, 2 por 2 que es 4. Ahora, dos números que multiplicados me de 137. Por ejemplo, 137 por 1. Ahora, dos signos que multiplicados me de más. Por ejemplo, más por más. O menos por menos, también podría ser. Multiplicamos en aspa. A ver, 2x por menos 1 sale menos 2x. Multiplicamos esta otra diagonal y va a salir menos 274x. Menos 2, menos 274 sale menos 276. Muy diferente a lo que está acá. Así que el método de aspa simple no nos va a servir. Así que utilizaremos el método de la fórmula general. ¿Cómo es? Primero escribimos la fórmula. En la parte de arriba, ¿qué va? Va menos b, más menos, raíz cuadrada, b cuadrado, menos 4ac. Y en la parte de abajo viene 2a. ¿Quién es a, b, c? A es el que le acompaña al término cuadrático, o sea, el 4. B es el que le acompaña al x, o sea, menos 48. No se olviden que se coloque con todo y signo. Y c es el que está solito, o sea, 137. Con todo y signo, ¿de acuerdo? Listo. Ahora sí, reemplazo. En la parte de arriba va menos b, o sea, menos, con este menos se hace más, o sea, solamente va 48. Porque era menos b, o sea, menos, menos, 4, 8. Más menos, raíz cuadrada, b al cuadrado. Menos 48 al cuadrado. Como el 2 es un exponente par, da lo mismo si solo colocamos 48 al cuadrado. Menos 4, ahora a por c. 4 por 137, ¿verdad? Aquí viene 4. Y acá viene 137. Y en la parte de abajo, ¿quién viene? 2a, ¿verdad? 2a, o sea, 2 por 4, 8. Ahora solamente falta desarrollar todo eso que está dentro de la raíz cuadrada. 48 elevamos al cuadrado. Desarrollamos todo esto. Hacemos la resta. Y va a quedar 112. En la parte de abajo, 8. Ahora este 112 se puede descomponer, ¿verdad? ¿Cómo se puede descomponer? 16 por 7. 16 por 7, entonces. Acá raíz de 16, acá raíz de 7. Lo he descompuesto tal que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. En este caso el 16. Raíz de 16 es 4, ¿verdad? Así que este número, este número y este tienen cuarta. Así que voy a sacar cuarta. Cuarta de 16, que es 4, queda 1. Cuarta de 8, 2. Cuarta de 48, 12. Así que, x es igual a 12 más menos 1 por raíz de 7, que sería raíz de 7. Y todo esto sobre 2. ¿Y cómo quedaría factorizado entonces todo esto? Colocamos paréntesis, siempre el x, siempre el menos, ahora uno de ellos, porque aquí hay dos, uno con más y uno con menos. A ver, primero el que tiene más, sería 12 más la raíz de 7 sobre 2, ¿verdad? Pero, a ver, mientras lo vamos a escribir así, a ver. Ahora, la continuación, otra vez x, menos, ahora con el otro, con el menos. Sería 12, el menos, la raíz cuadrada de 7 y todo sobre el número 2. Cerramos paréntesis. Y acá el símbolo era mayor o igual que 0, así que baja por acá también, mayor o igual que 0. Esta sería la factorización. Ahora verificamos que los x tengan signo positivo. A ver, acá está el signo. Como no se ve nada, se sobretene que es un más. Acá también es un más. Son positivos, así que, aplicamos ahora el método de los puntos críticos. ¿Y cómo es ese método? Pues solamente consiste en igualar a 0 estos dos factores. Así que, a ver, continuamos. ¿Cómo quedaría? O sea, si igualamos a 0, sería, tendríamos esto. Ahora, y de acá ya puede salir x. Todo este número se pasa para el otro lado. Y como está acá con menos, pasaría al otro lado con más, ¿verdad? Entonces, se traslada para el otro lado y quedaría esto mismo. O sea, el 12 más la raíz de 7 y todo sobre el número 2. Y acá, muy similar. Todo esto que está con menos, pasa al otro lado con más y va a quedar 12 menos la raíz de 7 sobre 2. Ahora, en la recta numérica vamos a ubicar de menor a mayor. ¿Quién es el menor? Obviamente, el que tiene menos, ¿verdad? Ese número con el menos es el menor. Y por acá viene el otro que es el mayor, que era 12 más esa raíz entre 2. Ahora, dibujamos los cerritos. Y como ya habíamos verificado que los x eran positivos, comenzamos con más, intercalado menos, intercalado más. Ya está. Ahora, ¿cuál elegimos? Como acá decía mayor o igual que 0, acá donde el coeficiente era positivo, mayor o igual a 0 significa positivos. Así que elegimos los positivos. Acá comienza desde menos infinito hasta este número. Y de ahí ya viene el intervalo solución de esta inequación. A ver, entonces sería de menos infinito hasta el 12 menos la raíz cuadrada de 7 entre 2. Ya está. Los infinitos siempre con abierto. Ahora, ¿este número que tendrá abierto o cerrado? Es mayor o igual, o sea, tiene un igual abajito, entonces cerrado, entonces corchete. Si en vez de mayor o igual estuviera mayor, hubiéramos puesto en vez de corchete el símbolo abierto. Listo. Sigamos. Aquí hay otro positivo, así que unión. Y este comienza desde este número hasta el más infinito. Así que va 12 más la raíz cuadrada de 7 entre 2 hasta el más infinito. Los infinitos siempre con abierto y este número, otra vez vemos acá como es mayor o igual, cerrado, o sea, corchetes. Siempre los corchetes mirando para dentro del intervalo. Entonces este sería el intervalo respuesta para esta inequación. Entonces ya tenemos acá la respuesta de esta inequación. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Como en el caso anterior, lo vamos a interceptar. ¿Con quién? En este caso, con lo que resulte de esta pequeña inequación. Para ello, el menos 13 pasa para el otro lado, ¿verdad? ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar x mayor o igual que 13 sobre 2. Listo, de acá va a salir un intervalo y con ese intervalo vamos a interceptar. O sea que, aquí va la recta numérica. Ahora, en decimales, ¿cuánto será esto aproximadamente? Es 4 puntos y tanto, ¿verdad? Esto en decimales es 7.3 aproximadamente. Así que, según ello, vamos a acomodar. A ver acá, 13 sobre 2 es 6.5. Así que, primero estaría este número, que lo voy a colocar más o menos por acá. 12 menos esa raíz entre 2. Ahora, el 13 medios que está por acá. Y luego, el número mayor que era este de acá, que es el 12 más la raíz sobre 2. Ya está. Primero voy a graficar este intervalo grande. De menos infinito hasta este número. O sea, desde acá hasta llegar aquí. Corchete, o sea, cerrado. Así que, pintamos la bolita con el relleno. Unido, o sea, que hay otro más que parte desde este número hasta el más infinito. Pintamos también la bolita con el relleno. Ahora, x mayor o igual que 13 medios. O sea, de 13 medios, que lo voy a dibujar por abajo, para el más infinito, porque es mayor o igual. Como es mayor o igual, también pintamos el relleno. Ahora, la intersección. ¿Dónde coinciden lo que está arriba y lo que está abajo? Coinciden solamente por acá, ¿verdad? Listo. Entonces, ya tenemos el intervalo de esa parte que comienza en este número, que es 12 más raíz de 7. Entre, entre 2, hasta el infinito, ¿verdad? Hasta el más infinito. Los infinitos siempre con abierto. Y acá cerrado. Cerrado porque habíamos pintado el relleno de esta bolita. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Ya hemos intersectado. Ahora, unimos lo que salió en el primer caso con lo que salió en todo este segundo caso. O sea, el vacío unido con todo esto. No se olviden de unir porque son dos casos que habíamos tomado. Pero la unión va a ser bastante sencilla, ¿verdad? El vacío, cuando lo unimos con este intervalo, va a resultar el mismo intervalo. Listo. 12 más raíz de 7 sobre 2, que lo podemos colocar así. 2 divide al 12 y sería 6. Más, ahora el 2 divide a la raíz de 7, que sería raíz de 7 entre 2. Acá, más infinito. Entonces, ya hemos hecho todas las operaciones. ¿Ahora qué falta? Solamente falta intersectarlo con el universo. Este resultado final que salió acá, que salió de esta unión de los dos casos, se intersecta siempre al final con el universo. ¿Cuál sería el resultado de esta intersección? Podemos graficar estos dos intervalos en la recta numérica e intersectarlo. ¿De acuerdo? O de manera práctica. 6 más raíz de 7 sobre 2, ¿cuánto era? 7.3 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, cuando intersectemos, primero va a ir a este número, porque es el menor, y el 8, que es el mayor, va a ir después. Raíz de 7 entre 2. Y como tenía el símbolo cerrado, por eso también va cerrado, es decir, corchete. Ahora colocamos acá el 8, que también tenía cerrado, ¿verdad? O sea, corchete. Listo. Ya hemos intersectado entonces este intervalo con este intervalo. Se puede comprobar gráficamente y va a salir exactamente lo mismo. Entonces, como ya hemos intersectado, esto sería el intervalo solución de esta inequación. Es decir, de esta inequación. Entonces, de esta inequación, o sea, de la inequación principal, tenemos su conjunto universal y también el intervalo que resultó de realizar operaciones aquí. Así que solamente falta intersectar. Acá sí le vamos a hacer su recta numérica. A ver, esto va de 4 hasta 8. Del número 4 hasta el número 8. En el 4 es corchete, o sea, cerrado. Por eso pintamos el relleno de esta bolita y también por acá. Ahora, este intervalo por abajo. 6 más raíz de 7 sobre 2 es aproximadamente 7.3 más o menos, ¿no? Entonces está por acá, digamos, ese 6 más la raíz y sobre 2. Ya está. Entonces va desde este número hasta el 8. Y lo gráfico por abajo. Ya está. En el 8 es cerrado, ¿verdad? Porque está con corchete. Y en este número también, porque está con corchete. Y la intersección, es decir, donde coinciden ambas regiones, lo que está por arriba y por abajo, es acá. Entonces ya tenemos la solución final. El conjunto solución de la inequación es el intervalo que va de 6 más la raíz de 7 entre 2, con el símbolo cerrado. Cerrado. Hasta el número 8, que también es cerrado. Ya está. Resultado final de la inequación. No se olviden, se tiene que intersectar el universo con lo que resultó de realizar sus operaciones. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.